Buenas amigas y Jorge, bienvenidos al canal, es mediodía Subí y revisado lo que es el unboxing de este Alfa X ¿Qué pasa? YouTube me bloqueó lo que son los ingresos Ingresos que no lleguen a hacer absolutamente nada Perdón si en cierto modo ha salido el anuncio de unboxing de mejor precio Porque en cierto modo por 178€ podéis comprar este dispositivo de 6GB de memoria RAM Con 64GB de almacenamiento, no sería el de 128GB Pero me da un poco de pereza el editar el vídeo Más que nada porque se ve entre cortes Ya me he pasado anteriormente con otro vídeo ¿Y qué pasa? Que digo, voy a hacer otra vez el vídeo completo Del unboxing de este dispositivo Ya que he estado con el Lumidigi S2 Pro, mi segundo día Buen dispositivo, en el siguiente vídeo hablaré de referente a este terminal Así que disculpadme si en cierto modo os ha saltado el anuncio Y no se ha visto Pero lo subí anoche El wifi no iba demasiado bien, como siempre me pasa Y se subió a las 3 o las 4 de la mañana No sé qué hora sería ¿Qué pasa? Que cuando me despierto a las 8 Veo que está bloqueado lo que es los ingresos Y digo, mira, voy a borrarlo lo que es el vídeo Y después vuelvo otra vez a hacerlo a medio día Cuando venga a comer, son las 2 y cuarto de la tarde Me voy otra vez a trabajar a las 4, así que voy a darle caña Y vamos a hacer el revisado, lo que es el unboxing de este dispositivo Que es muy bonito Y vamos a ver las pegas y demás que es ya noche Y ahora que tengo la luz directa de mediodía Se va a ver un poco mejor los detalles De lo que es el chasis que viene y demás Así que nada, espero que os guste Dentro vídeo Vamos a ver su caja Viene un poquillo cafreada, como os comenté No viene perfectamente La primera vez que me llega Gearbest de esta forma No venía alguna protección perfecta Como puede llegar en otros paquetes que me han llegado anteriormente Bueno, Mace Alpha X Un dispositivo muy esperado para muchos Vamos a ver lo que traería su caja Vamos a hacerlo algo rapidito Un detalle muy importante que me di cuenta Su cable, bueno, me da cuenta también que viene muy largo Lo que es este cargador USB tipo C Pero en cierto modo con otro cargador me ha ido bastante bien Pensaba que no podría cargarse Por su longitud en lo que es a la hora de entrada Dentro de lo que es el puerto USB tipo C Bueno, cristal templado no vendría con su funda Algo muy complejo en el detalle de poder buscarlo en cualquier tienda No vas a poder encontrarlo en ningún sitio Comprarlo a través de AliExpress Que he estado mirando A través de AliExpress Que es donde puedo encontrarlo más económico Vais a gastaros 8 euritos directamente O 5 euros o 6 euros No va a haber fundas a través de Ninguna plataforma Ya que este dispositivo No se fabrica Tipos de fundas ni nada Hay una forma de poder comprar Las dos cosas, tanto la funda como el cristal Puede subir unos 14 euros Una pasada desde mi punto de vista Ya que un terminal de este rango no tiene por qué costar tanto El Eco El S3 Las fundas, los cristales templados Puede costar un euro Un euro y medio Y que me hace directamente Limite el poder adquirir Cristales templados y fundas Y que no vengan en la caja La verdad que es un desastre Bueno, dispositivo Octubre de 2017 Hace solamente 3 meses Mirad como vendría Muy bonito Un diseño totalmente diferente En proporción a relación de aspectos Ya que este modelo sería un formato de 18 novenos A diferencia de la anterior versión Que era de 16 novenos Este formato me gusta muchísimo más Las dimensiones serían 74,6 de ancho 156 de alto Y 8,1 milímetros de grosor Pesa 209 gramos Tiene una superficie útil De pantallas de un 79% Fabricado en metal Cristal Colores Negro Azul Blanco El blanco Tiene que estar precioso Tiene que ser un dispositivo Súper bonito Con sus 6 pulgadas de pantalla Yo ya lo tengo configurado Y demás Su pantalla sería de 6 pulgadas A diferencia Del anterior modelo Veo que esta pantalla Está más conseguida Ya que La relación de aspectos De 16 novenos Que tenía el anterior modelo Sería muchísimo Sería muy tocho Muy grande Tengo como he comentado Tengo ya configurado Todo el dispositivo Ya que ayer Estuve haciendo el vídeo completo Y la verdad que Configuré Descargué todas las aplicaciones Contaros LCD IPS Fabricada por LG La pantalla se ve Espectacular Se ve muy bien 1080 x 2160 Será su resolución Con una densidad De 402 píxeles por pulgada Donde podéis verlo directamente Esta resolución No sería en 2K Pero la publicitan Por norma general En diferentes páginas Que suelo verla Como que será 2K Pero no lo sería Otras cosas Que tenéis que ver Dentro de lo que es La capa de protección Que puede llegar A tener el dispositivo Corning Gorilla Glass 5 LED de notificaciones Un detalle importante En cierto modo Lo veis Es el LED de notificaciones Que son añadidos Que suele tener El dispositivo Mirad como vendría terminado Muy bien terminado En cierto modo Lo que sería su auricular Parece que tiene una protección No tiene protección Ni de ningún tipo Contra agua Ni salpicaduras Ni nada Vamos a ver Como vendría Lo que sería su slot Ya que este dispositivo Es de 6 GB de memoria RAM Con 64 GB De almacenamiento interna Ampliables Mediante tarjetas Micro SD Esta ROM Se quedaría en 57 O sea Desde 64 a 57 Serían 8 GB De lo que ocuparía Esta ROM Para que lo tengáis en cuenta Su procesador MediaTek Helio P25 MT6757 CD Este dispositivo Sería un Gostak O sea Este procesador Sería un Gostak Core Con una frecuencia De 2,6 GHz De 64 bits Su GPU Se montaría Una Mali T880 Tiene un rendimiento En AnTuTu De 60.598 Muy parecido Al UMIDIGI S2 Pro Me está gustando mucho Este dispositivo Mirad lo que son Las dimensiones Son muy parecidas En un terminal u otro Vamos a modificar Un poquito la altura Mirad como vendría Muy parecido Los grosores El tamaño El UMIDIGI S2 Pro Tiene lo que es La curvatura Aquí en la parte trasera Que se hace Un pelín más manejable Vamos a ver Su sensor de huellas No va del todo fino La verdad Pero Funciona Muy parecido A la anterior versión De UMI O sea De Mace El primer Mace Fue Casi Yo creo que sería El mismo sensor No nos han comido La cabeza En ese sentido Creo que es Exactamente El mismo sensor Que tiene la versión Anterior En cuanto a A dimensiones Varia Pero no varia demasiado En acabados Tampoco Me gustó mucho La versión anterior De este Mace Y este dispositivo También está muy chulo Pero mirad los detalles De construcción Que me ha llegado De Gearbest Especial cuidado En ese detalle La primera vez que me llega Como os he comentado antes Pero el dispositivo Se siente muy bien A la mano Lo que son los botones Están muy bien Botón arriba Bajo Power Jazz de 3.5 Mirad como vendría Está muy bien Además se siente muy bien A la mano Muy chulo Resolución Resolución de cámara principal 16 megapíxeles Fabricada por OmniVision Una focal 2.0 Como comenté En el vídeo que borré Cuando compré Este dispositivo Me pensé Que tendría 1.7 En este terminal Pensé que Su formato De 16 novenos Con esta pantalla De 6 pulgadas Su formato Esta parte baja Que en cierto modo A mi me gusta mucho Para poder agarrarlo Parece una tontería Pero con el Mi Mix 2 Me pasó exactamente igual El detalle Que esté aquí abajo Me gusta mucho A mi el dispositivo Que esté completamente Pantalla Yo creo que no es buena opción Ya que a la hora De manejarlo Vamos a tener Toques involuntarios Directamente Yo creo que sea Que sería mejor Siempre que Tengamos una zona En la parte alta O en la parte baja Para poder Sujetarlo Lo que es el botón Este botón Me gustaría que fuera atrás El botón De huella dactilar Independiente De que sea huella dactilar También podemos Ir hacia atrás En este botón Vale Para que lo tengáis En cuenta Otro detalle En cuanto a sus cámaras No he visto Ningún tipo De añadidos Dentro de lo que es La cámara Para mi Un error Garrafal Ya que Debería de tener Cualquier tipo de extras Vídeo slow motion Ya que puedes leer En cualquier página web Que si trae Vídeo slow motion Pero yo A la hora de Ver el terminal A la hora de ver La configuración que trae No veo nada relacionado Con vídeos slow motion Ni cámara lenta O sea Ni cámara rápida Un error Garrafal No podemos grabar A 4K Mirad Solamente a 1080 La información del GPS Micrófono Si queremos Anularlo o no No tiene Estabilizador de imagen Para mi Es que En cierto modo Es un error grandísimo Yo cuando he visto Otros vídeos relacionados Con este dispositivo No hablaban directamente Claramente Hablando de que Sus cámaras eran malas Vamos a ver Es que me da mucho coraje Cuando veo Vídeos relacionados Con dispositivos Y francamente No dicen que El dispositivo En sus cámaras No son buenas Tengo que hacerle la prueba No quiero hablar demasiado Respecto a esta cámara Pero Viendo su focal 2.0 Ya estoy viendo Como que no Y a la hora de ver Otros vídeos Veo que su cámara No es muy buena Puede ser muy parecida A la cámara Que traía El Mac C-Alpha De origen Que trae una doble cámara Y en cierto modo No iba muy bien No iba muy fina Su cámara delantera Es de 8 megapíxeles Cámara frontal Con gran angular 84 grados Fabricada por Sony IMX219 A lo mejor va mejor Que la cámara trasera Parece que es una tontería Pero puede ser Perfectamente Que pase eso Bluetooth 4.1 En su versión No tiene una versión Más actualizada Para la hora Que no gaste Mucha Mucha batería Que siempre que hablamos De las versiones Que puede llegar a tener El Bluetooth Si sirve para eso Si consume más O consume menos Cuando lo unimos A Smartwatch O unimos al coche O directamente Tenemos que tener El Bluetooth Continuamente encendido 3.900 mAh De batería Carga rápida Android 7.0 Nougat Está bien No De cierto modo No tiene 8.0 Que será la Oreo Pero casi ningún dispositivo Se actualiza Solamente los gama alta Muy pocos dispositivos Están actualizando A esa versión de Android Vamos a saber Cómo se vería su pantalla Vamos a entrar dentro De lo que es Bueno Vamos a ver Lo que son los detalles De los botones Podemos modificarlo Podemos Hacer el efecto Para que desaparezca Podemos variar Lo que sería El modo para atrás El multitarea Para que se pueda ir De un lado a la izquierda O a la derecha Se mueve bastante bien Esta 6 GB de memoria RAM Con 64 GB de almacenamiento Debe de ir bastante bien Este dispositivo Se compara mucho Con el UMIDIGI S2 Pro Ya que los dos cuentan Con una puntuación Muy parecida En Antutu Y sus procesadores Son muy parecidos No sé por qué Montan estos procesadores Ya que en el UMIDIGI Si hubieran montado Un dispositivo antiguo De Snapdragon 821 Que se lo pidan al Echo Que el Echo Debe de tenerlo Así apilados Porque todos los modelos Que están sacando nuevos Montan esos procesadores Sin contar los modelos Económicos Como el 6500 Como los modelos El X651 Que están montando Mediatek Que en cierto modo Para mí es un error Serán muy baratos Lo que serían Esos procesadores Bueno Vamos a ver Con el dispositivo de Mate Que es lo importante Vamos a ir viendo Lo que serían sus extras Detalles En su modificación De pantalla El launcher Como os habréis fijado Tiene muy pocos añadidos Muy pocos Un detalle Que en cierto modo Es de valorar Que no meta ningún tipo De añadidos A la gente le gusta bastante Que la capa de porcionización Sea mínima Mirad el detalle Este launcher Es directamente El de fabricante No le metí Un launcher El Google No Launcher El que siempre Me suele buscar Me suele gustar Para a la hora Que el día Se le quiera Se ven las noticias Pero mirad Lo que es el efecto Cuadrado El efecto cajón Está bastante Bastante chulo Y vamos a ver Que podemos modificar Dentro de su pantalla Mira Vision Para poder modificar Lo que es el contraste La saturación Mirad Esto está bastante bien Que podemos modificar esto Pocos detalles más El LED Lo que he comentado De lo que son los botones El tamaño de la pantalla El giro del dispositivo Otro detalle Que podemos ver Dentro del terminal Podemos hacer toques A la hora de darle Tres veces Con los dedos Para hacer la captura De pantalla Podemos subir y bajar El volumen Con los dos dedos Detalles que son Típicos en móviles chinos Hay que configurarlo Pero Pocos añadidos Del fabricante Directamente Que en cierto modo Está bastante bien O si uno de desarrollo Pocos Muy pocos añadidos Dentro de lo que es El dispositivo de Mace Vamos a ver su pantalla Vamos a entrar en Youtube Para ver su calidad de sonido Su calidad de imagen No voy a entrar en más vídeos Ni voy a meterle más música Ni voy a hacer nada raro Ya que esta gente de Youtube Me bloquearon el vídeo Un coraje grandísimo Que me ha dado Vamos a ver este dispositivo O sea este vídeo Esta pantalla se ve bastante bien La verdad Este formato No sería No se podría Mirar el sonido Lo taparía Parece una tontería Pero si Si os compráis Lo que siempre tengo En mis dispositivos Este cargador Si queréis verlo En mis vídeos Tengo como Explicaroslo A la hora de jugar Pues automáticamente Podéis Aguantarse aquí Y no os tapáis Lo que sería El volumen Un volumen Que no es muy alto Pero Tampoco distorsiona Ni nada Voy a poner Otro vídeo Vamos a poner Este Que en cierto modo No me lo bloquean Mirar Como se ve Se ve muy bien La verdad Que tiene muy buenos Ángulos de edición Mirad Esta pantalla Se ve genial Mirad Que rojo Yo lo tengo puesto En modo vivido Es la forma Que más me gusta Para ver Lo que son las pantallas Sim Simulando las pantallas Amoled Como si fuera una caja diferente Publicitando lo que sea el equipo Y me ha gustado bastante 100 euros me ha costado Tiene 4 guías de memoria RAM Con 64 guías de almacenamiento Ya cuando me llegue Ya os lo enseñaré Pero esta pantalla Me gusta mucho Se ve bastante bien No esperamos menos Por esta resolución de pantalla Lo mejor que puede llegar a ser Este dispositivo Sería su pantalla 6 pulgadas Me recuerda mucho Al Doji Mix 2 Al Doji O sea A los dispositivos nuevos Actuales Mix Que están saliendo En todos los fabricantes Y yo creo que ya No voy a hablar más De dispositivos Espero que me deis un buen like Os suscribáis al canal Haré lo que he revisado De este Umidigi S2 Pro Me ha gustado muchísimo Este terminal Dejaré el enlace de compra De este terminal Por 178 euros Por si queréis comprarlo Yo no compraría El dispositivo de 128 gigas Ya que está por Gearbest Por 242 dólares Yo no lo compraría Ya que es ampliable Mediante tarjetas micro SD Y veo que no es necesario El poder gastar más dinero Por eso Yo compraré este dispositivo Que ya me viene directamente Con las 128 gigas De almacenamiento Pero el terminal Si lo queréis Para juegos y demás Yo creo que puede ser Muy buena opción Voy a entrar un segundito Para que veáis La rapidez que puede llegar a tener Entrando lo que es En Instagram Ya que se ha descargado Todo durante toda la noche Ya he hecho un reinicio Mirad Facebook Como sería Como entraría dentro De lo que es la aplicación Vamos a entrar dentro De lo que es Flipboard Para ver como cargaría Haré una comparativa Con este dispositivo Carga bastante bien Flipboard Siempre me cuesta mucho A la hora de que entre Y se sincronice directamente Mira su cámara delantera Como saldría Está bastante bien Estos 8 megapíxeles Ya veremos Como sería Lo que es el dispositivo A la hora de Hacer fotos Y demás Nuevo vídeo De este Unmidigi S2 Pro Me ha gustado bastante Espero que me deis Un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis ya Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!